hola buenas tardes en esta ocasión quiero resolver el siguiente ejercicio que termine la solución general del sistema el sistema dado en 9 eso para el tema sistemas lineales homogéneos tenemos aquí una matriz 3x3 a la que llamaremos a s es menos 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3 y menos 1 para calcular los valores y vectores propios usamos el determinante de a menos lambda i esto lo representamos como menos 1 menos lambda si seguimos la diagonal 2 menos lambda y menos 1 menos lambda la primera columna se completa como 1, 0 la segunda como 1, 3 y la tercera como 0, 1 eso es tener menos 1 menos lambda que multiplica al determinante de 2 por 2 2 menos lambda menos 1 menos lambda en la diagonal 3 y 1 menos el determinante 1 menos 1 menos lambda 1, 0, ok y eso es igual a que tenemos menos 1 menos lambda vamos a abrir corchete 2 menos lambda que multiplica a menos 1 menos lambda menos 3 menos menos 1 menos lambda, ok si multiplicamos los que están en los paréntesis del corchete tenemos menos 1 menos lambda sería menos 2 menos 2 lambda más lambda más lambda más lambda cuadrada menos 3 menos menos 1 menos lambda eso es menos 1 menos lambda que multiplica a lambda que multiplica a lambda cuadrada menos lambda menos 5 menos 1 menos 1 menos lambda tenemos como término común menos 1 menos lambda que podemos factorizar eso es menos 1 menos lambda que multiplica a lambda cuadrada menos lambda menos 5 menos 1 bueno vamos a cambiar este ese sería un paréntesis ese sería un paréntesis simplemente necesitamos corchete y eso lo podemos ver como menos 1 menos lambda por lambda cuadrada menos lambda menos 6 ok ok y podemos factorizar menos 1 menos lambda podemos factorizar esto como lambda 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 menos 3 por lambda menos por lambda más 2 dos números tal vez que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 6 ok entonces vamos a decir que lambda 1 es menos 2 vamos a cogerlos de menor a mayor sería el menos 2 lambda 2 sería menos 1 sería menos 1 y lambda 3 sería 3 ok 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 ahora escribimos para lambda 1 igual a menos 2 tendríamos la matriz menos 1 más 2 1 0 1 2 más 2 1 0 3 menos 1 más 2 eso multiplicado por k1 k2 y k3 y esto es 0 0 0 ok si sumamos tendríamos 1 1 0 1 4 1 0 3 1 ok y eso por k1 k2 y k3 y esto es y esto es el 0 0 0 vamos a tomar la matriz y vamos a trabajar con ella un poquito tenemos la matriz 1 1 0 1 4 3 0 1 perdón a veces digo la columna otras veces digo el renglón vamos a decir r2 menos r1 eso nos va a dar el 1 1 0 y el 0 3 1 0 3 1 luego al tercer renglón le vamos a rezar el segundo renglón o sea como son iguales podemos dejarlo en 0 eso es 1 1 0 0 3 1 0 0 entonces en vez de tener la matriz 1 1 0 1 4 1 0 3 1 podemos usar la que acabamos de escribir ok tenemos 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 eso por k1 k2 y k3 y esto es el 0 0 0 por lo tanto nos damos cuenta que del renglón 1 k1 más k2 es igual a 0 o sea que k1 es menos k2 y del renglón 2 tenemos que 3 k2 más k3 es igual a 0 o sea que k3 es menos 3 k2 por acá por acá si k2 es igual a 1 k1 es menos 1 y k3 es menos 3 o sea que podemos escribir nuestro primer eje en vector o vector propio de la siguiente manera sería sería menos 1 1 y menos 3 ok vamos a hacer un segundo vídeo menos 1 1 y menos 3 vamos a hacer un segundo vídeo para completar la solución del ejercicio ok hacemos un segundo vídeo pues eso es todo espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos y hasta pronto hemos obtenido el primer valor el primer vector propio perdón saludos y bye bye y y y y y y y y